Además de ser piezas clave en el esquema de Liverpool, Firmino y Alisson Becker han conseguido algo sin precedentes en la historia. Ambos brasileños se convirtieron en los primeros jugadores en conquistar la Copa de Europa, la Copa América y el Mundial de Clubes en el mismo año. Un récord que será difícil de superar en el futuro. Y algo que por cierto el argentino Lionel Messi no ha conseguido hasta ahora. El primero de junio de 2019 levantaron la orejona en Madrid. 36 días después alzaban la Copa América con la selección brasileña para terminar el año con la consecución del Mundial de Clubes. Todo esto en un lapso de 6 meses y 20 días. Sin duda un año que recordarán ambos jugadores pues han hecho historia pura. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.